Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos sobre el contenido recortado o no utilizado de Fire Emblem Tree Houses. Para empezar, existen 3 personajes no jugables en Fire Emblem Tree Houses, Rea, Sotis y Geralt. Tienen muchas frases sin usar, lo que sugiere que fueron pensados para ser jugables. Estos incluyen la selección de personajes, gritos de batalla, golpes críticos, batallones, victorias sobre enemigos, subidas de nivel y otros tipos de frases. Aunque algunos de estos son utilizados por Rea y Geralt cuando aparecen como personajes no jugables en la batalla, hay algunos que no se pueden ver y Geralt en particular tiene frases únicas de golpes críticos y victorias sobre enemigos que son diferentes a las que tiene como personajes no jugables. En cuanto a Sotis, tiene un modelo de batalla en el juego cuando se usa el escudo de Sotis, lo que significa que es probable que los datos del personaje de Sotis hayan sido adaptados para el modelo de batalla de este aspecto especial. Durante el capítulo 18, el regreso triunfal del rey en la ruta Luna-Añil, se encuentra un diálogo no utilizado el cual indica que Félix y Annette pueden llegar a ser unidades enemigas. Quizá alguna decisión tomada por Violet en esta ruta pudo haber provocado que estos personajes se unan al bando enemigo, pero que al final fue descartado por los desarrolladores. A continuación, se mostrará un clip con las traducciones al español. El video original se encuentra en el canal Dead Chaos. No me dejaré pasar, no importa quién eres. No me dejaré pasar, no me dejaré pasar, no me dejaré pasar. Incluso si significa luchando a ti, profesor. Preparate a ti mismo, no me perderé. Aquí hay algo que creer en. ¡Ah! ¿No puedes dejar un fin a este maldito y volver a la vuelta? ¡Ahora me haré algunos de tus favoritos favoritos! ¡Ahora me encanta, Marcy! ¡Ahora me haré mucho y son muy buenos con la tía de pibes. ¡Ahora me gustaría disfrutar de ellos una vez más! ¡Ahora me siento, no puedo volver a la vuelta hasta ahora! ¡Annie! ¡Annie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mi camino, Ingrid. Tengo que derrotar a él. Y luego, ¿qué será de ti? Nunca has escuchado por razón. Silvaine, salte. Mi blade ha ansiado por su sangre, no por su. Si eso es así, entonces deberías de estar ahí. No quiero luchar con ti. Bien, entonces estamos en un impasse. Así, el viejo es muerto? Sí. Te haré. Preparate a ti, eres maldita. Muy bien. Ven a mí, Félix. ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Está terminado! Me siento desgraciado, padre. También en el capítulo 16, un río de color de rosa de la ruta Viento Glauco, existe un diálogo no utilizado el cual indica que Lorenz se puede encontrar como una unidad enemiga. Durante el mismo capítulo, en las otras rutas, Lorenz se encuentra como un enemigo, y como tal, la mayoría de sus citas de batalla se reciclan de esas rutas. Sin embargo, hay una cita no utilizada en la que Claude puede luchar contra Lorenz, la cual veremos a continuación. La actualización 1.1.0 para Tree Houses, además de hacer jugables a Ana y Jeritza y agregar datos preliminares, para el DLC en la boca del lobo, agregó un nuevo personaje desconocido que nunca se terminó correctamente. Los datos no utilizados revelan que dicho personaje es una niña de 17 años con la clase plebeyo, su cumpleaños es el 1 de enero, sus estadísticas base de cimientos son idénticos a las de Ferdinand y nunca se fijó ningún nombre. Algunos de sus datos cambiaron a lo largo de las actualizaciones. En la versión 1.1.0, estaba afiliada al Imperio Adrestiano y tenía un emblema menor de Sihol. En la versión 1.2.0, su afiliación cambió a la Iglesia de Seiros y su emblema se transformó en un emblema mayor de juego. Finalmente, además de la dificultad extremo que se agregó al juego en la versión 1.0.2, hay una cuarta configuración de dificultad no utilizada llamada Infernal. Paquear el juego para acceder a dicha dificultad revela que la mayoría de los enemigos presentan niveles absurdamente altísimos, hasta el punto de que la mayoría de ellos alcanzan sus límites de estadísticas alrededor de la mitad del juego. También está bastante desequilibrado y sin terminar en su mayor parte, con muchos capítulos que carecen de la programación necesaria para poder terminar las batallas. Si te gusta este contenido de Fire Emblem, no olvides suscribirte y dejar un like, además de comentar. Nos vemos en el próximo video.